Para que tomemos la mejor decisión, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México ha organizado los foros de propuesta delegacionales. ¡Conéctate y participa! Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo, vía live stream, de los candidatos a jefes delegacionales de las 16 demarcaciones. La Delegación Álvaro Obregón cuenta con 727.034 habitantes. Entre sus atractivos turísticos destacan el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo del Carmen y el Museo Sumaya. La Casa Jaime Sabines, el Centro Cultural San Ángel, el Museo Carrillo Gil, la Parroquia de San Sebastián Chimalistac, la Plaza San Jacinto, la Casa de los Delfines, el Centro Cultural Helénico, el Mercado Melchor Musquis y el Templo y Exconvento de San Jacinto. Muy buenas tardes a todos. A nombre del ingeniero Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. Le recordamos que está abierto el chat a partir de este momento para que ingresen sus comentarios, mismos que se le harán llegar a todos nuestros candidatos. El objetivo de este foro de propuestas es impulsar la democracia participativa de los candidatos, de los ciudadanos, principalmente de los comerciantes, para que ejerzamos nuestro derecho al voto de manera informada y consciente, contando con una plataforma sólida sobre las propuestas que generen y cumplan, en su caso de ser electos. Agradecemos la respuesta de los partidos políticos que decidieron sumarse a este ejercicio de democracia. Cabe destacar que fueron entregadas las cartas de invitación a este foro a cada uno de los candidatos validados por el Instituto Electoral del Distrito Federal para ocupar el cargo a jefe delegacional en Álvaro Obregón para el ejercicio 2015 y 2018. Por ello, agradecemos la presencia de Polimia Romana Sierra Bárcena por la candidatura común de los partidos Revolucionario Institucional, PRI y Partido Verde Ecologista. Bienvenida. También contamos con la presencia del candidato Andrés Castellanos del partido Nueva Alianza. Sean ustedes bienvenidos y de verdad agradecemos la atención de estar el día de hoy aquí en la Cámara, en la Casa del Comerciante. Bienvenidos. De este lado, contamos con la presencia del candidato del partido Acción Nacional, Teodoro Mario Alonso Paniagua. Bienvenido. Y también está entre nosotros ya la candidata del partido Encuentro Social, Leticia Robles Colín. Sean ustedes bienvenidos a esta Casa del Comerciante, la Casa del Empresario. Agradecemos la atención también de las candidatas del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y del partido Movimiento Ciudadano, quienes comunicaron a esta Cámara que no podían presentarse por cuestiones de agenda. Asimismo, queremos destacar que carecemos de elementos que justifiquen la ausencia de los candidatos del Partido Humanista y del candidato en candidatura común del partido de la Revolución Democrática, PRD, y del Partido del Trabajo. Ahora bien, les hacemos saber la dinámica que habrá de seguirse. Previo al inicio de este foro, se sorteó el orden de participación de cada uno de los candidatos. Antes de la primera intervención y por única ocasión, daré lectura a las semblanzas que los candidatos nos hicieron llegar. Cada candidato tendrá seis intervenciones de dos minutos. A la vista, contarán con un cronómetro que les indicará el tiempo transcurrido. Veinte segundos antes de concluir, se escuchará en este estudio un timbre para recordarles que su tiempo está por agotarse. A los dos minutos, los micrófonos se apagarán. Cada uno de nuestros candidatos tiene a sus costados una esfera de cristal que contiene 21 preguntas que hacen referencia a temas de relevancia para los empresarios y ciudadanos en materia de transparencia, turismo, protección civil, mejora regulatoria, seguridad al comercio, desarrollo urbano, competitividad y gobierno. Las primeras cinco participaciones se van a extraer exactamente de esa esfera de cristal. Les pediré que saquen el boletito y me lo muestren para que la cámara sea testigo del tema y de la pregunta que les corresponde. La sexta intervención se refiere a su mensaje final para el cual tendrán tres minutos. A partir de este momento, le pedimos a usted, empresario, comerciante, ciudadano, tome nota para que este 7 de junio, vote por él o la candidata que reúna los mayores y mejores requisitos para gobernar en su demarcación los próximos tres años. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la primera ronda de preguntas. Vamos a iniciar con la candidata, si me hace favor, con la candidata Polimia Romana Sierra Bárcena. Si me hace favor de tomar uno de los papelitos. El tema es protección civil, la pregunta es la 7. Tema protección civil, protección civil y la pregunta es la 7. A partir de 1985, la cultura de la protección civil se ha vuelto imposegable, apremiante y permanente. Por lo anterior, queremos saber, ¿cómo fomentará la cultura de la protección civil en los establecimientos mercantiles? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a este foro, a la cámara y a todos los que nos están escuchando por tomarse un tiempo de recibir nuevas ideas de parte de las candidatas y candidatos que aquí estamos. ¿Qué mecanismos implementará para dar a conocer? No, me cambiaron la… En materia de protección civil… Ya está, ¿cómo fomentará la cultura de la protección civil en establecimientos mercantiles? Me gustaría ampliar la pregunta para que no sólo fuera a establecimientos mercantiles, sino a cualquier establecimiento inmueble, infraestructura social en la delegación Álvaro Obregón. Tendríamos que empezar porque el responsable de protección civil en la delegación tiene que ser alguien no nada más conocedor, sino especialista en el área de protección civil. Álvaro Obregón tiene dos problemas principales, que son las barrancas y las minas. Tenemos que actualizar el plan de riesgos de Álvaro Obregón, tenemos que formar y capacitar brigadas comunitarias que incluyan a los establecimientos mercantiles para prevenir y para actuar en casos de desastres, en casos de cualquier situación que hemos últimamente vivido en Álvaro Obregón, como son… incluso fuimos epicentro de un temblor, pero sobre todo de los desgastamientos en las barrancas en época de lluvias. Entonces, la propuesta concreta es el personal de protección civil no solamente tiene que ser conocedor, sino especialista en la materia y todos los establecimientos mercantiles deben de tener los permisos y las revisiones en orden, sin pasar por lo que nosotros llamamos la cuota extraordinaria que no recibe la tesorería, sino el funcionario. Muchísimas gracias, candidata. De este lado ya está con nosotros el candidato Teodoro Mario Alonso Paniagua, del Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Si por favor me obsequia uno de los papeles. Muchas gracias. El tema para el candidato de Acción Nacional es gobierno y la pregunta es la número 18. El tema es gobierno y la pregunta es la 18. Gobierno. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado… Ay, perdón, al bien común. En este contexto, ¿cuál será el perfil que deberá cumplir su gabinete de gobierno? Como se debe de hacer es tener perfectamente a personas cabales sin antecedentes, personas de probada reputación, con una transparencia en el ejercicio que van a desempeñar. Yo estoy seguro que se puede hacer un buen gobierno siempre y cuando estemos dentro del marco de derecho. La situación es que tenemos que ver cómo se agiliza, cómo se puede crear una transparencia en la cual todos podamos estar seguros del dinero que se maneja dentro de la delegación. Pediré a las Contralorías que nos hagan una auditoría permanente para que la gente esté segura del dinero. Cómo se maneja, qué pasa con su dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, por su intervención. Seguimos en la primera ronda y tenemos a continuación al candidato del partido Nueva Alianza, Andrés Castellanos Lara. Le pediré si me obsequia un papel. Muchas gracias. El tema es desarrollo urbano y la pregunta es la 13. Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de conservación de las áreas naturales y de valor histórico y patrimonial? Yo creo que algo fundamental para nuestra delegación es dejar muy claro que las zonas se tienen que respetar de acuerdo al uso de suelo que por mucho tiempo han sido característica del patrimonio de todo Álvaro Obregón. Las zonas culturales, ecológicas, tienen que ser respetadas al 100% y no permitir para nada la invasión de estos espacios que tienen que ser de beneficio para todos. Creo que de alguna forma no tenemos que ser tolerantes con cosas que perjudican a la mayoría de los ciudadanos en Álvaro Obregón. De alguna forma el cambio de uso de suelo y situaciones que inclusive perjudican mucho la dinámica de los empresarios y de los comerciantes de nuestra delegación. Creo que de alguna forma tenemos que manejarnos bajo una normatividad que se respete los derechos de los ciudadanos, los derechos de los comerciantes y el patrimonio de nuestra delegación. Es ahí donde yo creo que tenemos que ser muy claros en que la normatividad sea justa y que tenga sentido común. Porque luego hay mucha exageración en el desarrollo de papeleo, requisitos y situaciones que entorpecen el desarrollo económico inclusive de los comerciantes y de los empresarios de nuestra delegación. Yo creo que es de vital importancia el respeto fundamentalmente en nuestras zonas de barrancas y en las pocas áreas verdes que quedan en Álvaro Obregón de que se contemple como lo que son rescates y de beneficio para toda la población que vivimos ahí. Y por qué no, que repercute a nivel de toda la ciudad de México. Muchas gracias, candidato Andrés Castellanos Lara, del partido Nueva Alianza. Muchísimas gracias. Ya tenemos de este lado a Leticia Robles Colín, del partido Encuentro Social. Si me puede proporcionar uno de los papeles. Muchas gracias. El tema es mejora regulatoria y la pregunta es la número 9. Muy buenas tardes. Si me permite formularle la pregunta. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer qué acciones de gobierno implementará para reducir los actos de corrupción al realizar cualquier trámite en la delegación. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a mis compañeros el que hayan aceptado que mandemos este mensaje hacia la ciudadanía y que nos den la oportunidad de exponer lo que vamos a hacer una vez que estemos en estos cargos de tanta importancia. Agradecerle también al ingeniero Humberto Lozano Avilés por esta iniciativa. Al respecto de la pregunta, ¿qué vamos a hacer al respecto de la corrupción y la falta de celeridad? Efectivamente, yo creo que estas licencias de alto impacto llaman la atención de los empresarios. Yo quiero ponerles de ejemplo a uno de mis vecinos que hace muchísimo tiempo logró un préstamo y que, bueno, una serie de actividades por parte de la delegación, pues han impedido que tenga el crecimiento que se requiere. Decirles a ustedes que si nosotros estamos con los responsables de cada una de las áreas atentos a lo que está requiriendo este sector tan importante que genera empleos, vamos a tener una serie de beneficios muy importantes. Yo les pondría, por ejemplo, que en los recorridos que tenemos, la demanda más sentida de los vecinos es la seguridad, efectivamente, pero también lo es el empleo. Decirles, por ejemplo, en el caso de San Ángel, si con algunas propuestas que hemos escuchado por parte de los ciudadanos enriqueciéramos este lugar, sería excelente. Por ejemplo, yo pondría el taxi seguro, que, por ejemplo, las bebidas no estén alteradas. Yo casi no visito ese lugar, pero al tener comunicación con el coordinador del comité vecinal, Alfredo Mustieles, nos ha hecho hincapié en que debemos de ser muy puntuales, muy estrictos en este tipo de trámites que le dieran un mayor resplandor a esta zona de San Ángel. Muchísimas gracias, candidata Leticia Robles Colín, del Partido Encuentro Social. Ahora sí, vamos a nuestra segunda ronda de intervenciones. Iniciamos otra vez con Polimia Romana Sierra Bárcena, del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista. Su tema es gobierno y la pregunta es la número 19. Tema gobierno y la pregunta es la número 19. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿qué acto de gobierno ejercitaría para erradicar el denominado ambulantaje? Muchas gracias. No puede ser solo un acto y no podemos ni siquiera contemplar la idea de erradicar el ambulantaje. No hablo de un acto porque tiene que ser toda una política pública. El ambulantaje existe por muchas razones. No hay suficiente empleo formal, hay falta de apoyo al pequeño comerciante, hay falta de apoyo al comercio familiar, y es por esto que muchas familias deciden salir de la formalidad pensando que podría ser más fácil trabajar en la calle. Sin embargo, en Álvaro Obregón es completamente distinto a lo que ellos se imaginaron. No nada más no pagan impuestos, sino pagan cuotas a líderes que manejan a estos comerciantes informales por zonas, por calles, incluso por metro cuadrado son las cuotas que se cobran. Por eso no puedo hablar de un acto de gobierno, sino de una política pública que en primer lugar regule el comercio informal, en segundo lugar pueda dar una oportunidad a estas personas de que se capaciten, de que estudien, de garantizarles un trabajo formal, de garantizarles la capacitación necesaria para poder salir adelante fuera de la calle. Es vital que todos entendamos que el comercio informal no solamente es una necesidad por parte de las familias que trabajan ahí, sino también por la gente que tiene que comer en la calle. Si no resolvemos estos problemas desde el gobierno, no se va a poder ni siquiera disminuir el comercio ambulante. Entonces, hablamos de políticas públicas completas y no de solamente actos. Muchas gracias. Gracias, candidata Polibnia Romana Sierra Bárcena. Continuamos con el candidato del Partido de Acción Nacional, Teodoro Mario Alonso Paniagua. Si me proporciona uno de los boletos. Muchas gracias. Ok, el tema es desarrollo urbano y la pregunta es la número 14. Tema, desarrollo urbano y la pregunta es la número 14. Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. Promoverá y gestionará ante las instancias competentes acciones de regularización de uso de suelo para actividades empresariales. ¿Cómo se debe de hacer es apegarse única y exclusivamente al marco jurídico, no violar las reglas? Esto es lo que sucede normalmente. Si nos apegamos a la normatividad, no debe de pasar nada de esto y evitaremos que estas reglas se violen con el típico moche. Claro que se puede, ¿a poco no? Muy bien, candidato, es tiempo de pasar al partido Nueva Alianza con el candidato Andrés Castellanos Lara. Ya está listo con su papel. Muchas gracias. El tema es gobierno, la pregunta es la número 20. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿cuál será su estrategia para atender a grupos vulnerables? Mi gobierno tiene que ser plural y para atender a la gente más marginada de Álvaro Obregón, la mejor solución es generar una cultura de participación comunitaria en los problemas que tenemos comunes. Es ahí donde yo creo que la solución no tan solo para los sectores más marginados de nuestra delegación, sino para la población en general. Creo que tenemos que generar esa cultura entre la gente de tener identidad, identidad con nuestra delegación, identidad con nuestra cultura que nos permita responder a las necesidades básicas de nuestra población. Desgraciadamente, hoy en día nos encontramos divididos por los diferentes colores de los partidos políticos, más las necesidades de la población son comunes a todos. Desgraciadamente, algunos los agarran de bandera de lucha o de manera de generar respuesta a algo que son necesariamente problemas de todos. Mi gobierno tiene que ser plural, estarían involucrados los comerciantes, los empresarios, los comités vecinales, porque solamente en conjunto podemos solucionar este tipo de situaciones que cada día se agraven más, se agravan más. Yo creo que tenemos que hacer un proyecto cultural, cívico, que nos permita rescatar esos valores que se han perdido a lo largo de todas estas décadas en nuestro país. Muchas gracias, Andrés Castellanos Lara, candidato del Partido Nueva Alianza. Continuamos con Leticia Robles Colín, del Partido Encuentro Social, y con ella terminamos la segunda ronda de preguntas. Muchas gracias. El tema es protección civil y la pregunta es la número 8. Tema, protección civil y la pregunta es la número 8. A partir de 1985, la cultura de la protección civil se ha vuelto apremiante, impostergable y permanente. Por lo anterior, queremos saber qué acciones ejercerá para fomentar la cultura de la protección civil entre los habitantes de su demarcación territorial. Álvaro Obregón tiene una problemática muy grave al respecto de las minas. Entiendo que el tema aquí es empresarial. Efectivamente, estamos también hablando de vidas humanas en los dos aspectos. Y quisiera yo dejar muy bien claro que quisiéramos que los empresarios vieran el aspecto civil como una condición que limite el crecimiento para aquellos empresarios que se quieran establecer en Álvaro Obregón. Consideramos que sería muy importante que las capacitaciones se tomaran de manera compartida con la propia jefatura delegacional y que pudiéramos ir de alguna manera caminando junto con estos grandes proyectos para que no cayeran en una serie de condiciones que evitan o que hacen que el empresario sufra para generar nuevos empleos. Decirles que hay una serie de actividades muy importantes que tendríamos que observar en esta delegación y que esos asuntos pronto de tener los extinguidores, que hubiera una serie de señalamientos que no se conviertan en obstáculos porque pareciera que fuera una condición que no se pudiera asesorar o ir de la mano, insisto, con los empresarios para que estos asuntos tan pequeños que a veces los convierten en una serie de estar explotando el asunto a favor de aquellos funcionarios aquellos malos funcionarios para aprovecharse de esta condición que da como consecuencia que los empresarios pierdan la confianza en la autora delegacional. Muchísimas gracias, candidata del Partido Encuentro Social. Empezamos la tercera ronda de intervención y está con nosotros ya Polimia Romana del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista con el tema transparencia y la pregunta es la dos. El tema es transparencia y la pregunta es la dos. Los ciudadanos para ejercer nuestro voto necesitamos estar informados y fincar nuestra decisión en la confianza y en la credibilidad de quienes nos representen. Es por ello que para nosotros es fundamental escuchar si hará pública su declaración patrimonial al inicio y término de su gestión. Muchas gracias. No solamente haré pública mi declaración patrimonial al inicio y al término de mi gestión. Mi declaración patrimonial ya es pública, puesto que soy diputada local por el Distrito 25, formo parte de la sexta legislatura, fui una de las seis diputadas de 66, que no solamente entregaron la declaración a la Asamblea, sino la hicieron pública. Tenemos que ver la transparencia como un entendido aparte de la rendición de cuentas. No es lo mismo ser transparente que rendir cuentas. En Álvaro Obregón necesitamos las dos. Tenemos que hacer de la transparencia y de la rendición de cuentas un activo público. Hacerlo no nada más un requisito a cubrir, sino una herramienta para las ciudadanas y ciudadanos de Álvaro Obregón para que estén más cerca de su gobierno. Muchas gracias. Gracias, candidata. Seguimos con la intervención del candidato del Partido de Acción Nacional, Teodoro Mario Alonso Paniagua. Sí me proporciona un papelito. Muchas gracias. El tema es mejora regulatoria y la pregunta es la 10. Mejora regulatoria y la pregunta es la 10. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer cuáles serán sus propuestas de simplificación administrativa y mejora en tiempos de respuesta. ¿Cómo se debe de hacer? Es simplificar y dar atención ágil y oportuna a todos los trámites administrativos que realizamos todos los ciudadanos, buscando que los mismos no generen pérdida de tiempo, dando un valor agregado a los servicios, buscando bajar los costos de los mismos. Evitemos así la corrupción, ya que no habrá quien nos pida dinero para agilizar los trámites. ¿A poco no? Muchas gracias, candidato. Demos lugar al candidato de Nueva Alianza, Andrés Castellanos Lara. Muchas gracias. El tema es gobierno y la pregunta es la número 21. Tema gobierno, pregunta número 21. En materia de política de apoyo social, ¿realizará las convocatorias de manera abierta y transparente para que se entreguen a quien realmente lo necesita o continuará con el clientelismo político de entrega de despensas, iPad, becas y apoyos económicos? Nada de eso. Yo creo que debemos dejar de ser un gobierno populista, debemos dejar de ser un gobierno asistencialista y debemos de procurar que nuestra sociedad y nuestra gente que está en este proceso tenga una cultura y, aparte de la cultura, que sientan que la transparencia de mi gobierno tiene que ser de conocimiento de todos, empresarios, comerciantes, habitantes, de todo mundo. En ese sentido, su participación va a ser fundamental para el buen desarrollo de los programas que impulsemos. Es imposible mantener los esquemas que tan solo han creado división en la mayoría de nuestros habitantes. Creo que debemos de prevenir ciertas situaciones que no se han previsto desde hace mucho tiempo, como la drogadición, el alcoholismo, el desempleo, y que yo creo que estando de la mano con los empresarios podemos generar y capacitar a gente joven con capacidad y gente que ya hoy no encuentra trabajo de 35 años en adelante porque ya no les dan trabajo por la edad que tienen. Yo creo que bajo los programas de mi gobierno podemos generar alternativas muy concretas y muy claras. Tenemos un desarrollo empresarial en Santa Fe, en donde el 80% de los trabajadores ahí vienen muchas veces de otro lado, generando tráfico, congestionamiento, y de alguna forma hay gente en nuestra población joven y adulta que puede brindar su trabajo evitando ciertos problemas como la falta de vialidad por el congestionamiento y que hacen más de 5 mil coches que suben al centro comercial de Santa Fe. En ese sentido, yo creo que la participación entre empresarios y ciudadanos puede ser de vital importancia para el desarrollo de Álvaro Obregón. Muchísimas gracias al candidato de Nueva Alianza, Andrés Castellanos Lara. Con la candidata de Encuentro Social, Leticia Robles Colín, terminamos la tercera intervención de esta noche. El tema es competitividad y la pregunta es la número 17. Tema competitividad, pregunta número 17. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial. Cómo no. Considero que la jefatura delegacional debe de convertirse en el vínculo que permita, yo pondría como ejemplo, mesas interinstitucionales donde podamos tener o convertirnos en ese puente. Está muy de moda el asunto del emprendedor. Creo que de esa manera nosotros podríamos darle auge al asunto tan señalado por falta de los empresarios. Y creo que el comercio informal no estaría tanto en la queja de que los informales no pagan, por ejemplo, energía eléctrica, que están en vía pública, ya lo comentaban aquí, que bueno, por la situación económica en el país, ha obligado a que muchos de nuestros vecinos salgan a la calle. La delegación tendrá como facultad, desde luego, evitar que siga incrementándose el ambulantaje. Yo recuerdo que se había quedado en un número muy bajo. Ahorita, en el punto en donde salgamos por parte de los encargados de la delegación de esta área, pues vemos como que la tarea es incrementar. Yo considero que deberíamos, como jefatura delegacional, insisto en convertirnos en esa representación que requiere la ciudadanía para que podamos llevar a cabo acciones, sobre todo en sectores que nos llaman mucho la atención, como es el de las mujeres, el de los jóvenes. Vemos cómo con pena hay programas que se implementan de manera para el día de ahora, pero mañana no. Entonces, creo que sería importantísimo en ese aspecto hacer una serie de acciones y políticas públicas que nos lleven a cabo, que se lleven a cabo, perdón, para lograr lo que se está planteando. Muchísimas gracias, candidata Leticia Robles Colín. Y pasamos ahora, ya estaba lista la candidata Polimia Romana, con nuestra cuarta ronda de preguntas y el tema es desarrollo urbano y la pregunta es la 13. Tema desarrollo urbano y la pregunta es la número 13. Seguimos hablando del crecimiento desorganizado de la ciudad y con ello son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de conservación de las áreas naturales y de valor histórico y patrimonial? Muchas gracias. Bueno, creo que esta es una pregunta que tendría que tener una respuesta como de muchos más minutos, pero trataré de resumirlo. Bueno, en la delegación Álvaro Obregón cabemos todos, cabemos vivienda popular, caben desarrollos de departamentos de lujo, el problema es planificarlos, tomar en cuenta al ciudadano, tomar en cuenta a los vecinos para tomar ese tipo de decisiones y hablando específicamente de áreas naturales y de valor histórico y patrimonial, lo que tenemos que verlo no es como hoy se ve que es un impedimento para hacer más desarrollos inmobiliarios, sino al contrario, tenemos que rescatar, tenemos que restaurar nuestras zonas históricas, tenemos pueblos como San Bartolo que son de 1535, que no solamente tenemos que recuperar, tenemos que valorar, sino que podrían ser un potencial turístico para la delegación Álvaro Obregón. No nada más los pueblos como San Ángel, como Chimalistá, como San Bartolo, Santa Rosa, sino también nosotros estamos ya proyectando un corredor cultural y económico en Avenida Revolución. Nos interesa mucho atraer el comercio de tipo cultural en la zona baja de Álvaro Obregón y en las áreas naturales, en las áreas de conservación, creemos que el potencial no está llevado a su máximo, creemos que un proyecto ecológico, un proyecto de turismo ecológico en las áreas del bosque, maravilloso que ya quisiera cualquier otra delegación, podría atraer no nada más empleo, estabilidad y también un turismo ecológico, como lo hacen delegaciones como Tlalpan, con un muy buen ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata. Y bueno, continuamos con el candidato Teodoro Mario Alonso Paniagua, del Partido Acción Nacional, ya listo con su papel. El tema que le toca es mejora regulatoria y la pregunta es la número 11. El tema es mejora regulatoria y la pregunta es la número 11. La corrupción y la falta de celeridad de los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer cuál es su posición con respecto al convenio celebrado entre SEDECO e INVEA en materia de verificaciones y cómo contribuirá para que funcione adecuadamente. ¿Cómo se debe de hacer? Por supuesto, necesitamos simplificar y dar atención ágil y oportuna a todos los trámites administrativos que realizamos dentro de todos los ciudadanos. Buscamos los mismos, no generen pérdida de tiempo, dando un valor agregado a todos estos servicios, buscando bajar los costos de los mismos. Evitemos así la corrupción. Tenemos que respetar los convenios. Tenemos que respetar INVEA. Estos organismos nos están dando la certeza jurídica. No los violemos. Debemos irles todo el apoyo. Claro que se puede. ¿A poco no? Muchas gracias, candidato del Partido Acción Nacional. Ya está con nosotros Andrés Castellanos Lara, del Partido Nueva Alianza. Si me ayuda, por favor, candidato. Muchas gracias. El tema es competitividad y la pregunta es la 15. Tema competitividad y la pregunta es la 15. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber cómo incentivará al comercio establecido frente al comercio informal. Yo creo que es fundamental trabajar con sentido común. Los ya establecidos, de alguna forma, quiero decirlo así, se ven molestados por una serie de verificadores que en algún momento lo único que buscan es sacar adelante un dinero extra aparte de su sueldo, entre comillas, corrupción. Esto ha significado que muchos negocios se cierren arbitrariamente y definitivamente dañan un comercio que genera empleo, y han invertido un buen capital para echarlo a andar. Y por otro lado, solamente beneficia a unos cuantos que en su función pública solamente se enriquecen personalmente. Y hablando del término del comercio informal, yo creo que ahí se tiene que regular significativamente, ya que es muy claro que la mayoría del comercio informal viene de diferentes estados de la República, especialmente del Estado de México, del Estado de Puebla, y que son los más cercanos. Puedo asegurar que más del 70% vienen a vender sus productos aquí, Álvaro Obregón, y desgraciadamente el único que nos dejan es basura. Más sin encambio, son pocos los comerciantes de Álvaro Obregón que se dedican al comercio informal. Sería bien que a través de ese vínculo que puede haber con los empresarios, con el comercio informal, lograr una capacitación para que la gente esté especializada en algo que le puede servir a los mismos empresarios para que funcione mejor y puedan generar más trabajo para los habitantes. Que hoy en día el desempleo en nuestra delegación, pues puedo asegurar que de los 18 a los 40 años ocupa más del 70% de nuestra población. Álvaro Obregón es una delegación muy joven, más sin encambio, desgraciadamente, tienen que salir muy lejos a buscar trabajo, aun cuando tenemos empresas muy importantes y muy significativas en nuestra delegación. Muchas gracias, candidato. Y seguimos con la candidata Leticia Robles Colín, del partido Encuentro Social. Gracias. El tema es gobierno y la pregunta es la número 20. ¿Cuál será su estrategia para atender a grupos vulnerables? Tendríamos que quitarle el concepto de que el gobierno tenga que ser el protector de aquellos que por condiciones de vida, por falta de educación, por falta de oportunidad, no logran ocupar el sitio que merecen en la sociedad. Una buena gobernanza es aquella donde es claro que se conoce el territorio, que se conoce a los que integran esta sociedad. En el caso de Álvaro Obregón, tenemos un mosaico diverso, tenemos el desarrollo Santa Fe, que es conocido a nivel internacional, a nivel Latinoamérica. Tenemos colonias muy pobres, como por ejemplo La Araña, en donde tendremos que darnos la oportunidad, quienes gobernemos esta delegación, de poder sentir lo que un vecino, que se levanta a las cinco de la mañana, que tiene que regresar con la inseguridad de abordar un microbus, de que su salario, que no iría más allá de los 61 pesos, que estaría en un planteamiento de tener un gobierno delegacional, que es el más cercano, que entendiera esta situación y que pudiéramos llevar a cabo una serie de acciones que le permitieran tener un crecimiento en lo económico, en lo educativo, y sobre todo que la salud les fuera garantizada. Es de pena ver que en los centros de salud se otorgan un número muy limitado de pases, por así decirlo, y que el Hospital Enrique Cabrera carece de todo. Yo creo que sería muy importante que al llegar a gobernar esta delegación tengamos muy claro este concepto. Muchas gracias, candidata Leticia Robles Colín del Partido Encuentro Social. Iniciamos nuestra quinta ronda de preguntas. Ya está con nosotros Polimia Romana Sierra Bárcena del Partido Revolucionario Institucional en coalición con el Verde Ecologista. El tema es competitividad y la pregunta es la 16. El tema es competitividad y la pregunta es la 16. ¿Qué acciones implementará para el fomento de la actividad empresarial? Muchas gracias. Bueno, igual un tema muy, muy amplio para dos minutos, pero trataré de hacerlo breve. En la delegación Álvaro Obregón lo que vamos a instalar es un consejo económico. ¿Quién va a pertenecer a este consejo? Son tres áreas, que es la pública y me refiero a vecinas y vecinos. Perdón, esa es la social, la pública, que es el gobierno delegacional y en tercer lugar, los empresarios. Hablamos de empresarios de todos los tamaños y en cualquier sector que se quieran desarrollar. Este consejo lo que va a hacer es cerrar el círculo de lo que más necesitamos hoy en Álvaro Obregón, que es el empleo. Las empresas necesitan mano de obra, necesitan profesionistas y necesitan técnicos. ¿Qué es lo que ofrece la delegación Álvaro Obregón? La gente, las vecinas y los vecinos capacitados por parte de la delegación, no nada más con talleres, sino con la preparatoria completa y carreras técnicas completas para poder hacer un compromiso entre empresa y delegación. La delegación daría todas las facilidades para que las empresas no tengan que pasar por todos los trámites burocráticos que hoy tienen que pasar, los legales y los ilegales y por el otro lado nosotros pediríamos a estas empresas que contraten a la gente que nosotros vamos a capacitar según las necesidades que en este Consejo Económico nos hagan saber. Muchas gracias. Gracias, candidata. Pasamos con el candidato del Partido Acción Nacional, Teodoro Alonso Panera. Paniagua, si me ayuda, muchas gracias. Tenemos ya su papel y nos menciona el tema Seguridad al Comercio y la pregunta es la 12. Seguridad al Comercio y la pregunta es la 12. Es una realidad que la inseguridad nos aqueja a los ciudadanos e impacta directamente sobre nuestros negocios. Es por eso que necesitamos saber qué acciones pondré en marcha para disminuir la delincuencia que afecta a los establecimientos mercantiles y a la ciudadanía en general. ¿Cómo se debe de hacer? Se debe de hacer es crear una coordinación en lo general y en lo particular. Estratégicamente, para que no salgamos del banco o de comprar algún artículo de valor y pásenlo de siempre que nos roben. Claro que se puede. ¿A poco no? Muchas gracias. Candidato del Partido de Acción Nacional ya está con nosotros el partido de Nueva Alianza Andrés Castellanos. Lara. Gracias. El tema es competitividad y la pregunta es la 17. El tema es competitividad y la pregunta es la 17. ¿Qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial? Primero, hacer un buen diagnóstico de la gente que por diferentes motivos ha dejado de estudiar y en qué estado se quedó. Segundo, la gente que está desempleada y que por diferentes motivos no tiene trabajo en estos momentos. La otra es que los empresarios brinden oportunidades y una bolsa de trabajo muy real para que ellos puedan desarrollar sus actividades y que el trabajo les quede cerca de su casa para evitar un gasto excesivo a partir de los salarios mínimos que se ganan. Y en este caso yo creo que de alguna forma creemos que podemos generar la capacitación, podemos generar empleo y muchos de los programas que existen en la delegación darles el viraje que nos permitiera a nosotros brindar alternativas reales a la población en general evitando así el desempleo y por otro lado la delincuencia que crece día a día por las faltas de oportunidades que hay. Yo creo que hay competencia cuando hay igualdad de circunstancias, hay competencia cuando a los empresarios o a los comercios se les facilita llegar, cumplir con las normas que a veces son problema y problema tras problema que se traten de solucionar y yo creo que si simplificamos esos aspectos muchos negocios van a generar sus mismas fuentes de trabajo, muchas personas van a abrir las puertas para capacitar gente y tenerlas a su servicio y en ese sentido creo que generaríamos mucho empleo. Muchas gracias candidato. Vamos ahora sí a la quinta ronda y final ronda de los papeles con la candidata Leticia Robles-Colín del partido Encuentro Social. Tengo que seguir la dinámica, el tema es competitividad y la pregunta es la 16. ¿Qué acciones implementará para el fomento de la actividad empresarial? Había mencionado que la delegación tiene que convertirse en ese vínculo que pueda promover la generación de nuevos empleos pero también tiene que haber un gobierno sensible, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que facilite desde luego todos estos obstáculos que de pronto se consideran la delegación pone. Considero que tenemos que tener funcionarios responsables yo recuerdo muchísimo cuando fui jefa delegacional tuve que hacer varios cambios llegaban conmigo directamente los empresarios y me comentaban el problema que ellos tenían ante tanto obstáculo y la demanda que nosotros por otra parte hacíamos de pues prácticamente obligarlos a generar fuentes de empleo. Creo que será muy importante en cada uno de los rubros la delegación donde habito no tiene mucha empresa sino más bien es de servicios es mucho restaurante tenemos una serie de industria muy acotada muchos de mis vecinos tienen que salir y al igual que lo comentó el candidato de movimiento ciudadano es importante que esos espacios que se han generado como es el caso del desarrollo Santa Fe alberguen en sus áreas las demandas de los vecinos es difícil considerar que muchos de nuestros vecinos tengan que trasladarse por ejemplo a la zona industrial de Vallejo consideramos que ya con todo lo que se tiene en el aspecto de transporte de movilidad lo que tendrían que pagar en recursos para pasajes de traslado es difícil creo que en Álvaro Obregón tenemos empresarios competentes empresarios que teniendo el apoyo del jefe delegacional o jefa delegacional se podrán lograr todos estos empleos muchas gracias candidata y bueno pues señoras y señores empezamos la sexta y última ronda pero ahora sí les voy a dejar el micrófono libre para su mensaje final hasta por tres minutos me están indicando perdón voy a hacer una actuación cuatro minutos libres por favor muchas gracias bueno ya en cuatro minutos podríamos ampliar un poco más algunos temas me gustaría que quedaran claras algunas ideas todos los que estamos aquí y los que están siguiendo la transmisión en vivo buscamos lo mismo que es progreso desarrollo pero sobre todo crecimiento la ciudad de méxico no ha tenido el crecimiento que debe igual pasa con el país cuál es el problema hablando específicamente de la ciudad de méxico que hoy vive un desarrollo y una pobreza que se vivía igual los índices en 1990 los objetivos de los programas sociales han sido los correctos han sido buenos han sido nobles sin embargo los caminos han sido los equivocados ni las becas ni las despensas ni las cobijas han logrado que los ciudadanos de la ciudad de méxico puedan crecer o puedan brincar ese muro enorme que es la desigualdad hoy en álvaro obregón tenemos a 30 mil personas viviendo en pobreza extrema esto quiere decir que no tienen agua luz y drenaje tenemos 4 mil viviendas con piso de tierra y tenemos 60 mil niños y niñas menores de 5 años cuando solo tenemos 36 guarderías públicas evidentemente el plan ha sido el equivocado el asistencialismo no provoca el crecimiento lo que realmente provocaría un crecimiento en álvaro obregón y en la ciudad de méxico es el empleo un empleo bien pagado un empleo digno un empleo con seguridad social y este objetivo solo lo podemos alcanzar gobierno y empresarios de la mano durante mucho tiempo aquí en la ciudad de méxico y específicamente un partido ha tratado de dividir a los empresarios y al pueblo en general yo veo a los empresarios a los comerciantes como ciudadanos no no como un gremio aparte un gremio malo o abusivo al contrario la delegación álvaro obregón a través del consejo económico que vamos a instalar en los primeras días de gobierno va a forzar que cualquier dirección cualquier área de la delegación álvaro obregón tenga las puertas abiertas para cualquier tipo de comerciante y para cualquier empresa que quiera junto con nosotros crecer siempre como lo dije también hace un momento intercambiando empleo por facilidades para abrir nuevos negocios para ampliar negocios ya existentes pero sobre todo para poder cambiar de giro cuando no son giros específicos sin que haya tanto papeleo la ventana única hoy en álvaro obregón es de papel no existe antes de la ventana única uno tiene que pasar por muchos trámites y es engorroso pero además es muy doloroso que alguien que pretende emplear a varias familias que quiere crecer la propia tenga que pasar no nada más por trámites sino también por la corrupción hoy en álvaro obregón lo único que une al ciudadano al empresario con el gobierno es la corrupción y eso se tiene que terminar y se tiene que terminar con un cambio drástico y es lo que nosotros proponemos acercamiento terminar con esa división empresarios ciudadanos y abrir la delegación al único programa que podría generar el crecimiento que es el empleo el empleo bien pagado muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme muchas gracias candidata polibnea romana sierra bárcena del partido de la revolución institucional en coalición con el partido verde ecologista vamos con la intervención del candidato del partido acción nacional teodoro mario alonso paniagua tiene libre el micrófono hasta por cuatro minutos candidato gracias yo quiero ser muy claro soy fui un candidato ciudadano que el partido acción nacional le abrió las puertas y que ahora estoy abanderado y lo represento pero tengo que decirlo abiertamente gobernaré para todos no vamos a excluir a nadie pero principalmente para los más desprotegidos ahí es donde estará nuestra puntualidad también fomentaremos la inversión crearemos crearemos mucha vida a santa fe de noche santa fe de noche es está desperdiciado ahí tenemos que ver ahí tenemos que ver todo el andar de la gente porque se van nuestros hijos a otros lugares cuando ahí tenemos oportunidad crearemos empleos una nueva delegación hay que construir para que te atienda como te mereces todo esto y más por supuesto a los empresarios se les va a atender yo soy empresario también me gustaría que me abrieran y me atendieran especialmente escuchando escuchándome qué necesito cómo ayudarme eso es la delegación la delegación debe de ayudar no debe de estar ahí poniendo trabas vamos a cambiar esto yo quisiera que toda la gente me apoye que vean por un cambio venimos por el cambio y en suma un bien para todos en la delegación todas estas propuestas se llevarán a cabo con la gente de principios y valores probados sin antecedentes negativos con tanto con nueva y todas en toda la administración esto no se puede llevar a cabo si tú no votas por mí cómo de que no se puede muchas gracias esa fue la intervención del candidato Partido Acción Nacional Teodoro Mario Alonso Paniagua ahora bien vamos con el candidato Andrés Castellanos Lara del partido Nueva Alianza tiene abierto el micrófono hasta por cuatro minutos bien gracias por la invitación y quiero ser muy claro antes que ser candidato del partido Nueva Alianza soy un ciudadano igual que todos ustedes en las preguntas me faltó algo bien importante en términos de seguridad para el para el empresario para el comerciante creo que sería de vital importancia tener una alarma silenciosa y en donde hubiera una supervisión de los comités vecinales real para que para que la policía en verdad vigilara la zona que le corresponde y no anduviera taloneando por otras zonas aprovechando el vehículo patrulla y su placa para sacar adelante una lana más bueno mi gobierno tiene que ser plural y en ese sentido hablo de pluralidad en donde los ciudadanos con mayor capacidad que estén en la situación de hacer un buen diagnóstico de hacer una buena planeación que dejen a un lado los programas los programas asistencialistas que vean como prioridad prevenir que es una palabra que la utilizan mucho en los discursos pero que no se hace en realidad prevenir el desempleo la decepción escolar la desintegración familiar prevenir el alcoholismo y la drogadicción prevenir la delincuencia ¿cómo la vamos a prevenir? pues solamente participando con una sociedad con unos ciudadanos que tomen conciencia de la problemática y que es un factor común a todos nosotros si todos participáramos por ejemplo en la solución de la basura no existiría basura ni se taparían los drenajes en la Ciudad de México más sin encambio hemos perdido ese aspecto cívico y por otro lado hay que ser muy claros hablamos de diferentes posiciones de partidos pero hay que aclarar que hay partidos que nos han gobernado por décadas por décadas en una dictadura y que de alguna de otra forma hoy en su posible renovación siguen planteando estrategias que no nos permiten crecer hay partidos que son muy conservadores y que de alguna manera ya también nos han gobernado desde la presidencia y que las soluciones todos ustedes la conocen yo creo que tenemos que dar un cambio significativo si generamos los valores necesarios el respeto que debemos de tener como ciudadanos y más aún el respeto que constitucionalmente hemos perdido de nuestros valores y nuestros derechos humanos hoy nos los vemos pisoteados de alguna forma muy significativa hay programas que nos transmiten por televisión y las grandes empresas televisoras acerca de que evitemos el bullying en las escuelas y cuando evitamos los garrotazos de los granaderos cuando protestamos por la libertad de expresión cuando protestamos por ejemplo de la matanza de los jóvenes normalistas en Ayotzinapa cuando protestamos cuando arbitrariamente nos detienen para una revisión sin tener la justificación necesaria y ahí es donde yo creo que los empresarios y en este caso en mi gobierno siendo plural las decisiones se tomarán en conjunto yo sería de una dirección horizontal que nos permitiera a todos compartir los problemas plantear soluciones de conjunto y evitar la corrupción transparencia solamente con una contraloría ciudadana que los presupuestos estuvieran abiertos a toda la ciudadanía para que vieran en qué se va a aplicar y si no estamos de acuerdo ver que Santa Fe cuando se habla de un pueblo sepamos que lo va a ser destruido por una vialidad que tan solo va a beneficiar a la gente más rica que vive en los centros comerciales de Santa Fe teníamos el primer hospital desde 1500 sin fracción en Santa Fe que lo instaló Don Vasco de Quiroga y no hemos tenido ni siquiera oportunidad de hacer la casa de cultura o regenerar ese espacio que es turístico que habla de mucha historia y que desgraciadamente lo tenemos totalmente a vano gracias a todos muchas gracias candidato Andrés Castellanos Lara del partido Nueva Alianza y vamos por la última ronda con la candidata Leticia Robles Colín del partido Encuentro Social micrófono abierto hasta por cuatro minutos candidata muchas gracias Hace 12 años recibí una delegación casi en estado de desastre traté de hacer un gobierno plural lo logré y dimos muy buenos resultados la ciudadanía nos premió en la siguiente contienda con 100 mil votos más considero que no se equivocaron los resultados fueron muy amplios dejamos más de 3 mil frentes de trabajo que fue algo muy relevante para nosotros despertar esa solidaridad que nos permitiera generar obras de infraestructura donde tuviéramos que contar con mano de obra especializada Han pasado largos nueve años y vemos una delegación con una serie de problemas casi casi al igual de cuando la recibimos decirles que el tema de las minas se ha quedado abandonado tenemos una movilidad impactada fue uno de los requerimientos más álgidos que nos ha hecho la ciudadanía cada día es más difícil trasladarnos hacia cualquier punto de la ciudad en el entendido de que no somos una isla somos parte de una ciudad pujante decirles que hay una serie de rubros que se han quedado así como las minas enterrados y que vemos con tristeza como los ciudadanos desconocen en qué se ha aplicado los programas operativos anuales que la fiscalización es inexistente que se ha determinado cambiar obra pública necesaria para evitar incluso muertes de vecinos que viven en la parte alta de esta delegación que en tiempos de lluvia o en este tiempo de calor sufren las consecuencias de la falta de obra pública los muros de contención son inexistentes y esos generan fuentes de empleo las pavimentaciones ahora se han convertido simple y sencillamente en programas de bacheo los programas de salud se han cambiado por la entrega de lentes que bueno tienen una durabilidad de menos de 15 días se han basado únicamente en atender la cuestión asistencialista pero diríamos en un grado sumamente menor a lo que demanda esta delegación que insisto cada día busca encontrar nuevamente ese camino que la pudo haber colocado en una posición muy pero muy por adelantado en varios aspectos hablar de la tecnología en Álvaro Oregón es inexistente al recorrer las colonias nosotros dejamos por ejemplo una parte de lo que conocemos como el queso con una tercera tubería hidráulica que capta el agua de lluvia y con tristeza vemos que este líquido tan vital se sigue desperdiciando programas como por ejemplo la seguridad pública que es el problema número uno considero no nada más en esta delegación sino en toda la ciudad brillan por su ausencia decirles que el partido encuentro social espera precisamente en Álvaro Obregón reencontrarse con los habitantes que una vez hicieron que esta delegación generara 100 mil votos más muchísimas gracias candidata Leticia Robles Colín del partido encuentro social pues bien hemos llegado al final de este foro de propuestas con los candidatos a jefe delegacional en Álvaro Obregón agradecemos la participación de Polibnia Romana Sierra Bárcena del partido revolucionario institucional en coalición con el partido verde ecologista muchas gracias candidata también agradecemos la participación del candidato Andrés Castellanos Lara del partido Nueva Alianza gracias por haber estado aquí gracias por su participación gracias por aceptar esta convocatoria de los comerciantes de la Ciudad de México también agradecemos la participación y asistencia del candidato Teodoro Mario Alonso Paniagua del partido Acción Nacional por supuesto agradecemos la participación de Leticia Robles Corlín del partido Encuentro Social muchas gracias por haber estado en esta casa y bien a ustedes comerciantes ciudadanos esta Cámara de Comercio lo invita de nueva cuenta para que este 7 de junio emita un voto razonado y consciente hagamos de la Ciudad de México la ciudad que queremos gracias a todos por su participación en este ejercicio de democracia les recuerdo que el día de mañana estarán los candidatos a ocupar la jefatura delegacional en Azcapotzalco los esperamos y que el día de hoy pasen una excelente noche muchas gracias y que el día de mañana Gracias por ver el video.